Mire, y cinco días después de su arresto en los Estados Unidos, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, se declaró inocente ante el Tribunal Federal de Chicago por los cargos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas. Guzmán López, uno de los chapitos, fue acusado previamente por Illinois por estos mismos cargos, mientras permanecerá encarcelado en Chicago y deberá de comparecer ante el tribunal el 30 de septiembre.